Este es el pliego de cargos contra Gustavo Petrou y su campaña presidencial. Semana revela algunos cambios a la ponencia inicial. A partir de este momento, Petrou y las directivas de su campaña tienen cinco días para notificarse. Empieza el tire y afloje entre las partes. El pliego de cargos contra Gustavo Petrou como candidato y su campaña presidencial quedó en firme. Semana conoció que ya fue modificado, según los ajustes propuestos por siete de los nueve magistrados del Consejo Nacional Electoral, CNE, que pidieron cambios en el documento. Está firmado por el presidente del CNE, César Lordui, también el vicepresidente, Cristian Quirós, y los magistrados Benjamín Ortiz y Álvaro Hernán Plada. Los ponentes e investigadores que evidenciaron como la campaña del hoy jefe de Estado, al parecer, violó los topes electorales por encima de los 5.300 millones de pesos en la primera y segunda vuelta presidencial. En el título de la ponencia del primer proyecto de pliego de cargos se leía, por medio de la cual se abre investigación y se formulan cargos contra Gustavo Petrou, en calidad de candidato presidencial, y Ricardo Roa, en calidad de gerente de campaña. Y en la versión final quedó, por la cual se abre investigación y se formulan cargos a la campaña presidencial de primera y segunda vuelta de la coalición Pacto Histórico, representada por los ciudadanos Gustavo Petrou Urrego, candidato, Ricardo Roa, gerente de la campaña. En la nueva resolución del CNE quedó vinculada la tesorera de la campaña, Lucy Aide Mogollón, quien le dijo al consejo, el 14 de agosto de 2023, que Ricardo Roa, entonces gerente de la campaña, le quitó el manejo de los recursos porque no le tenía confianza. Había una persona de total confianza del doctor Roa, Sebastián Caicedo, quien se encarga del manejo de los tokens y los pagos, narró en su momento. Él es familiar de Julián Caicedo, novio del hoy presidente de Ecopetrol. Semana la contactó, pero no quiso hablar con la prensa. Podría ser señalada por omisión. Mogollón fue citada a declarar esta semana a la comisión de acusación de la Cámara, donde se adelanta otra investigación por presunta financiación irregular de la campaña al presidente Petro. Los magistrados también incluyeron una cápita en la formulación de cargos llamado, cuestión previa, en el que exponen las razones jurídicas que los llevaron a formular cargos contra el entonces candidato. Desde este viernes 18 de octubre, el CN espera que las partes se notifiquen, entre ellos, el presidente y Ricardo Roa, quien hoy está al frente de Ecopetrol. Si no lo hacen, lo más probable como mecanismo para ganar tiempo, en la última semana de octubre se notificarán por aviso. Luego tendrán 15 días hábiles para presentar descargos y, posiblemente, decretarán nuevas pruebas. Semana conoció que Petro, Roa y Lucía y de Mogollón tienen hasta 60 días para solicitar pruebas y los partidos cuentan con cinco meses para tramitar pruebas. Es decir, pueden acercarse fácilmente a la caducidad que se haría en agosto de 2025. El proceso de notificación se surte justo cuando el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, instauró una tutela contra el Consejo Nacional Electoral con la que busca frenar su investigación. La acción judicial, con la que busca ganar tiempo y que ya fue admitida por el Tribunal Superior de Bogotá, pretende frenar la investigación en su contra, pese a que el único que tiene fuero para ser investigado por la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara es el presidente de la República, Gustavo Petro.